Rico todo, principalmente los pan dulces que tenemos... Vamos a dar vuelta, ¿qué tienen de distintos los pan dulces para el 9 de julio? Mucha fruta y una masa súper rica, esponjosa, bien fresca, húmeda, así que sí, están muy ricos. Es un clásico. Ya es un clásico, exacto. ¿Qué te pide la gente que tenga mucha fruta y pan dulce? ¿Alguno pide con chip de chocolate? Exacto, de todo. Hacemos también uno que no tiene nada, solamente la masa, después de chip de chocolate, hace unos años que se ha impuesto y ya es bastante pedido y después el que tiene de todas las frutas y sobre todo el que solamente fruta seca. Ese también se lleva mucho. ¿Budines también siempre? Budines sí, toda la variedad también, con pepitos de chocolate, marmolado, naranja, vainilla, con manzana, nueces, frutas, después decorado, sin decorar, ¿viste? Para todos los gustos. Me decías que el pan dulce con chip de chocolate por ahí se han puesto últimamente. ¿Qué otra cosa últimamente ha aparecido que, no sé, el mini pan dulce? Sí, sí, bajar un poco los tamaños. Por ahí se llevan, para compartir en la mesa, antes era un pan dulce, ¿te gustaba o no te gustaba? Y ahora es como que se llevan uno de otro, se van combinando. Después también las cookies decoradas, también como para regalar, eso también últimamente se trabaja bastante, y el pan dulce decorado, que es como que ya se lleva para la mesa navideña. Está muy bien. Solamente lo que es confituras, ¿verdad? O también hay comidas que van a elaborar para la Navidad. Claro, nosotros también nos dedicamos al tema de comidas, así que tenemos arrollados, viteltoné, ensaladas, las torres de panqueque. De acuerdo un poco al clima, ¿viste? El arrollado de pollo, todas esas cositas, también los vamos tomando los pedidos. Pedidos que se toman hasta cuándo. Y esta Navidad nos agarra trabajando también un día lunes a nosotros, que es nuestro día franco, pero lo vamos a trasladar al día miércoles, así que los pedidos del sábado y el domingo se va a trabajar mañana y tarde, y se van a tomar pedidos hasta esa fecha. Hasta el domingo. Hasta el domingo inclusive, para retirar el día lunes. ¿Seguramente el año nuevo lo mismo? El año nuevo replicamos igualmente los horarios, sí. ¿Y horarios que va a venir? Y horarios tenemos en la mañana de 8 a 14 en la semana, a 13 horas el sábado y el domingo, y en la tarde estamos de 5 a 9 hasta el día sábado. El domingo generalmente cerramos un ratito antes, a las 8. Así que antes de todo lo que falta en la mesa, le doy una vuelta para el año 9 de julio. Exactamente, acá los esperamos para compartir, como siempre, la mesa navideña y la mesa de fin de año. Ya. Aquí estamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.